Nos vamos a las calles de la ciudad, ya lo tenemos a Marcelo Ortiz con nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Gonzalo? Buen día para todos, para todos así en la mesa. Iniciando una nueva reseña informativa de este martes 23 de julio. Lo hacemos en el oeste de la ciudad. Bueno, varios vecinos nos estuvieron reclamando en las diferentes redes sociales de lo que subyace, damos a las páginas de 4TV, y nos decían de esta calle, del pasaje mercedario 1200, una de las deudas internas que tenemos en nuestra ciudad, precisamente es el estado de las calles a lo largo de las últimas gestiones. Y esta es una en particular, nos decían vecinos, muchos de ellos están yendo al trabajo, muchos de ellos ya están en el trabajo y por eso estamos prácticamente en soledad. Han hecho diferentes reclamos y no han obtenido resultados. Nótese que estoy pisando sobre un viejo pavimento que supo tener la calle. Mire, si yo le muevo en este momento el pie, debajo de esto hay pavimento. Había pavimento, pero la rotura del pavimento, más lo poseado que está el resto de la calle, hacen que si hay algunas mínimas lluvias, se convierta verdaderamente en intransitable, lo que nos decían algunos vecinos. Afortunadamente no ha tenido mucha lluvia en la ciudad en los últimos días. Estoy en pasaje mercedario 1249, esto es en el pleno oeste de la ciudad, entre Mártires, Río Cuartenses y Arturo y Mevas, como para situarnos, estoy a 200 metros de la espalda del cementerio. Como para decirlo de alguna manera. Cercano también a lo que es el barrio Empleados de Comercio, pero bueno, es una de las calles de las arterias que tiene el oeste profundo de nuestra ciudad, donde verdaderamente se hace difícil transitar. Un pavimento que resultó inexistente, una calle que ha quedado incluso hasta si se quiere inclinada, donde tenemos ahí, por ejemplo, nuestro móvil, en Mártires, Río Cuartenses y pasaje mercedario, lo cual venimos a comprobar lo dificultoso que debe ser también para muchos de los transeúntes de este sector oeste de la ciudad y también tenía la posibilidad cuando iniciamos el paso de un motociclista, que pasaba a espaldas nuestras y que pasaba verdaderamente casi a paso de hombre por este pasaje para buscar seguramente la San Martín y la San Martín, de hecho, salir para su lugar de trabajo. Pero bueno, ante los reclamos que habíamos tenido, ya hemos estado en este mismo espacio, en el oeste de la ciudad, aproximadamente a 300 metros atrás, deben acordarse ustedes seguramente, con aquel profundo bache que teníamos cerca de la escuela Cambón. Bueno, ahora nuevamente nos vuelven a convocar los vecinos aquí en el oeste de la ciudad para estar arrancando precisamente en el pasaje mercedario 1200. ¿Había asfalto ahí entonces? Pero por lo que se ve, no había... Acá estoy pisando asfalto. Pero no había cordón cuneta. Claro, no había cordón cuneta. No, o si hay, absolutamente imperceptible. No, no hay, no hay. También del otro... Imposible. No hay. No, nada, nada. No hay, no hay, no hay. Miren, me vengo para este lado, aquí no hay cordón cuneta. Claro. Acá donde estoy parado ahora. Y a espaldas de nuestro camarógrafo tampoco, digamos. Es extraño porque había como una especie de... Sí, le diría que estamos, 12 metros, 12, 13 metros de pavimento, que ahora no existe más. Sí, claro. O sea, ahora vuelvo a pisar el pavimento. Bien. Acá donde estoy jugando con mis pies, había pavimento. Pero de la mitad de cuadra para adelante, no hay nada más que pozos. Como para decirlo de alguna manera. Bueno, se ve que han tirado pavimento allí en su momento, sin haber hecho el cordón cuneta. Eso es para hoy, hambre para mañana, por supuesto. Totalmente, totalmente, totalmente. Tiene que como para solucionar la queja del vecino de la esquina, casi. Claro, tal cual. Bueno, pero es cierto que el tema de las calles es un tema en la ciudad irresuelto, más allá de, bueno, algún esfuerzo que se pudo haber hecho en su momento y demás. Bueno, las calles, tanto las de tierra como las de asfalto. Parece mentira hablar de calle de tierra, ¿no? Pero bueno. No, y Río Cuarto tiene un problema. Tiene un problema, porque hay cantidad enorme de calles de tierra hay una deuda allí también con el asfalto en muchos sectores de la ciudad. Hoy es muy complicado hacerlo, hoy, en este contexto, por los costos y demás. Uno entiende que la crisis que hay también dificulta esto, pero, bueno, en este momento no se vivió siempre, ¿no? No se vivió el año pasado, no se vivió en los últimos, bueno, en los últimos años. Y hay una deuda ya de mucho tiempo allí por empezar a resolver. Pero ojalá que en algún momento se empiece a pagar esa deuda, porque a medida que pasa el tiempo, claro, la ciudad se agranda y cada vez tenemos más calles con dificultades, ¿no? Claro. Claro, estamos a 22 cuadras de la Plaza Central, de la Plaza Roca. Y es bastante dificultosa la salida. Nosotros mismos lo vamos a poder comprobar en nuestra unidad móvil. Cuando salgamos para la San Martín y hasta llegar a la San Martín, esto está casi a 300 metros de una reconocida empresa de maderas de la ciudad, quizá la más conocida. Sí, estamos a 22, 23 cuadras de la Plaza Central. Es bastante dificultoso salir desde acá hasta llegar a la San Martín, que son aproximadamente 3 cuadras y fracción. Sí. Marci, y es solamente un ejemplo. Si uno se mueve de ahí, hace 10 cuadras o 30 o 40, va a encontrar en distintos puntos de la ciudad un panorama más o menos similar, ¿no? Así es. Totalmente, totalmente. Sobre todo, digamos, los extremos profundos. Uruguay, al sur profundo, al oeste profundo, al este profundo, y se encuentra con esto. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Por favor, hasta el próximo contacto.